Buenos días. Mirad, ya no queréis tener hijos. Ya tenéis vuestros hijos o no tenéis hijos, pero habéis decidido que ya, como opción vuestra, ya no vais a querer tener hijos. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos como método anticonceptivo irreversible? Irreversible quiere decir que una vez nos hagamos este método, realicemos este método, ya no habrá posibilidad de embarazo. ¿Qué opciones tenemos? Pues tenemos la ligadura de trompas, tenemos la salpingectomía, esto quiere decir estirpar las trompas en su totalidad, no solo ligarlas, sino estirparlas en su totalidad, y también tenemos la vasectomía, ligar los conductos deferentes, que es por donde pasarían los espermatozoides. Estos métodos son métodos irreversibles. Una vez te los realices, como decía antes, ya no habrá posibilidad de quedarte embarazada. Tenemos otros métodos de larga duración, que también serían una opción, porque una vez te los pones o los utilizas, tendrías un tiempo en el que no te quedarías embarazada. Estos métodos de larga duración irreversibles son, por ejemplo, el diuno hormonal, o el diwo hormonal, o otra opción que tenemos es el implante subdérmico. Estas tres opciones son anticonceptivos de larga duración y son reversibles. Una vez eliminemos este método, nos podemos volver a quedar embarazadas. Espero haberos ayudado. Un besito enorme. Pasad muy buen día. Pasad muy bien. Pasad muy bien. Pasad muy bien. Pasad más. Pasad muy buen día.